GESA MUSIC GESA MUSIC GESA MUSIC tu lo pediste GESA MUSIC GESA MUSIC oye blako guábanse oye blako oye blako Ahora para el año 2000, el anticristo vendrá por tu lado Y si tú no estás preparado, el ángel malo te va a hacer sentir Y si tú no estás preparado, el ángel malo te va a hacer sentir No te duermas hermano, vení, la batalla final ha llegado Son 144.000 los soldados que Cristo ha sellado Son 144.000 los soldados que Cristo ha sellado Él se quiere robar el mundo y te quiere poner el sello y potencia del mar Por eso la lucha es grande, compadre Cuidado, cuidado, que la fiesta no marque tu lado Con Cristo presente, que la bestia no marque tu frente ¡Ey! ¡Y apale! ¡Suena ese sabor! ¡Vaya veré! ¡Y chévin! ¡Ey! Estamos haciendo un éxito Producción de Esa Music ¡Suena ese sabor! ¡Dale Rufo! ¡Dale Rufo! ¡Dale Rufo! ¡Dale Rufo! Me estoy preparando con mi negra De breve tiro, no quiero caer El número de la bestia, el 6666 El número de la bestia, el 6666 Lo horrible se la roba parella Mi espada la espada parella El número... Él se quiere robar el mundo y te quiere poner el sello y potencia del mal Por eso la lucha es grande, compadre Cuidado, cuidado, que la bestia no marque tu lado Un grito presente, que la bestia no marque tu frente Ahí quedó mi gente, tiramos adelante con más ¿Ves gustó? ¿Ves gustó mi gente? Esa music